¿Qué es la organización? Empiezan a perder fuerza, se transforman en cotidianeidad y quedan en el olvido. Lo que decía, sin organización, las ideas después de un impacto inicial se van perdiendo. Ese es el concepto concreto de la frase que dio él. En particular, claro, está allá. En particular, hice un análisis de la evolución de búsquedas de la palabra Sideguest en Google, en la herramienta Google Trends. Es la única métrica que tengo, que sea medible por mí, para ver cómo fue evolucionando esto. Esto es desde el año 2004 hasta hoy, la gente que buscó Sideguest, es el volumen de búsquedas. Fíjense que hay un nivel de ruido inicial, es decir, antes de que existiera nada del movimiento, la gente de cuando en cuando buscaba el término Sideguest. Pero en 2007 aparece Sideguest de Movie, la primera película de Peter Joseph. Entonces se ve muy, muy claro que ahí es donde empieza la gente a tener interés sobre esto. Más en particular, en 2008, octubre de 2008, el segundo pico, ahí es donde sale Sideguest Addendum. Es la fundación del movimiento Sideguest. O sea, todo el mundo empezó a verla, empezaron a crear los capítulos, por ende hubo un nivel de interés alto. Y como se ve, baja, 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 baja. Hasta el 2011 cuando sale Sideguest Moving Forward, el tercer documental de Peter Joseph. Y de ahí baja, 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 hay distintos picos que responden a Z-Days, un evento como este, responden a la publicación del libro Sideguest Defined. O sea, estamos viendo que la frase que vimos anteriormente parecía tener una precisión casi quirúrgica. Es decir, aparece una gran idea y con el tiempo va cayendo. Hasta que hay un nuevo motor inicial y empieza a caer. Ahora, si se fijan bien, y esto es algo que a mí me resulta relativamente preocupante, es que el nivel de ruido inicial, ese nivel, el nivel en el que estamos hoy es muy similar a antes de que hubiera existido siquiera el movimiento Sideguest. Es decir, que lo que decía esta persona es que estamos perdiendo fuerza en la comunicación del mensaje. Al menos de lo que fue el evento masivo de lo que fueron los documentales de Peter. Estoy seguro que cuando Peter, que dijo que en algunos meses podría terminar este nuevo trabajo, va a haber un nuevo pico. Ahora, lo que creo es que sin esa organización de la que mencionaba la frase anterior, ese esfuerzo va a volver a perderse. Es decir, que necesita esfuerzo activo para mantenerlo. Esto además es bueno, más o menos, cuál fue la llegada de estas búsquedas. O sea, que no está en muchos de los países del mundo, todavía falta trabajo que hacer. Pero fíjense, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, hay lugares en los que más o menos estas búsquedas se movieron. O sea, que caló en una cultura en particular. Ahora, ¿cuál es el objetivo del movimiento SideGash en general? Quería hacerme esa pregunta. Que obviamente es la implementación de una economía basada en recursos. O sea, sería esto. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se cumple ese objetivo? Bueno, a través de la comunicación. Quedó un poco obsoleta, pero bueno, podría ser una comunicación un poquito mejor. Ahí se me quedó. Por ende, si el movimiento intenta implementar esto a través de la comunicación, es un think tank. Es un tanque de pensamiento. Como puede ser para los liberales, el Cato Institute, o distintas, bueno, la Liberty Foundation, lo que les guste. Digamos, competimos con otras ideas de otros movimientos o de otras instituciones que consideran que las cosas están perfectas y le están diciendo a la gente que las cosas están perfectas. Es decir, es un movimiento comunicacional. Y necesitamos llegar a personas que piensan diferente porque no manejan la misma información, porque no tienen las mismas metodologías de análisis. Necesitamos contratar eso de la forma más científica posible. Es decir, con los mejores argumentos, con la mejor evidencia. Por ende, el movimiento Zeitgeist, definido como un think tank, necesita comunicar. Y principalmente, y en todos los capítulos de los mundos así, es un movimiento comunicacional. Intentamos dar a entender con argumentos, con datos, con lo que fuere, digamos, el estado actual del mundo y proponer una solución concreta. Por supuesto, haciendo una breve definición de lo que es la sociedad, la sociedad se compone por instituciones y movimientos. Les salgo con eso. Para mí, la sociedad lo modelicé de esta manera y lo puse así. Pero tiene un sentido particular. Digamos, las instituciones las defino como las que son avaladas por el régimen establecido. El Congreso, la legislatura, digamos, las distintas instituciones que están normadas por el sistema legal. Y que la gente, por supuesto, avala. La sociedad las avala. Y los movimientos, de alguna manera, se manifiestan como forma de oposición a esas instituciones. Si en un movimiento Zeitgeist, nosotros estamos diciendo, che, ciertas cosas no están bien, estaría bueno que cambien. Por ende, salgo y me defino un proceso de transformación institucional muy, muy sencillo. Es decir, que de la sociedad, aquellas personas que rechazan las reglas establecidas se organizan en movimientos, en general tratando de devenir en esas instituciones para modificar esas reglas, y por ende modificar la sociedad. Este proceso, bajo esta lógica, continuaría hasta tanto no haya ninguna persona que rechace las reglas establecidas. Por ende, convergiendo en una sociedad con la que nadie esté en desacuerdo. Nada loco, no me inventé nada. Pero bueno, me gusta modelizar cosas. Nos va a servir para cosas. Ahora, las personas, lo que nosotros hablamos de cambiar el Zeitgeist, implica cambiar el sistema de valores. Esto que preguntaban antes gente del público. Si no requiere de empatía, este valor de decir, quiero 50 inodoros de oro, necesito 50 inodoros de oro, modificar los valores de la sociedad, implica que cada persona tiene un sistema de valores. Yo tengo un sistema de valores. Creo que, no sé, la homosexualidad está bien, la homosexualidad está mal. Valoramos cosas. Y cada persona tiene un sistema de valores en particular. Y la idea de analizar si esos valores son relevantes es lo que necesita mover el movimiento Zeitgeist en función de la mejor información disponible, el análisis lógico, racional, las propuestas. Por ende, las instituciones y los movimientos están conformadas por individuos. Por ende, modificar los valores de los individuos modifican los valores de esas instituciones, eventualmente. O sea, entender que las instituciones se forman por individuos y que esos individuos tienen sistemas de valores implica que hay un mecanismo, una acción para hacer sobre esos sistemas de valores a través de la comunicación. O sea, que no es en vano. Por ende, si cambian los valores de esos individuos, podemos modificar las instituciones. Esto puede hacerse a través de la acción individual. Hay mucho activismo individual, especialmente cuando no hay algún capítulo. Hay países en los que no hay un capítulo. Si una persona vio los documentales y, bueno, sale a la calle a hacer activismo. Entonces, puede haber acción individual. También podría haber acción colectiva. Es decir, un montón de personas al principio habían visto los documentales, pero no se conocían entre sí. Y, sin embargo, había muchas acciones distribuidas de gente que decía, che, está buenísimo el documental, véanlo, etc. Ahora, también podría ser acción coordinada. Y ahí es donde entra un capítulo del movimiento Zeitgeist. Es cuando conseguimos un espacio, formamos un sitio web, empezamos a compilar, formamos nuevos oradores, viene nueva gente y nos habla de cosas que nosotros no sabíamos. Por ende, aportando el conocimiento del movimiento para generar nuevo contenido, para mejorar nuestra comunicación. Digamos, un capítulo del movimiento Zeitgeist es importante porque permite la coordinación de los distintos miembros que piensan más o menos parecido para generar un efecto mucho mayor sobre la sociedad. Y los capítulos deberían organizarse en equipos. Porque de esta manera se puede obtener mayor eficiencia aprovechando las distintas habilidades de cada uno de una forma coordinada. Puede haber equipos que organizen eventos, como este bonito evento en el que estamos, que coordinen las distintas tareas, hablen con los otros capítulos, que generan contenido, intervenciones, oradores. Y en general los oradores son los más malos para entregarle un folleto a alguien en la calle. Parece que los estás molestando. Pero yo en particular no tengo problema de hablarle a 30.000 personas. Me da igual. Ahora, en general, la gente que reparte esos folletos en la calle se para acá y es diferente. Por eso digo, hay distintas habilidades y no son mutuamente excluyentes. Cosa que a veces pasa. No, dar presentaciones no sirve para nada. No, ir a la calle no sirve para nada. No, sirve todo. El tema es coordinar y entender cuáles son las mejores habilidades de cada uno. Eso es lo que aporta un capítulo bien organizado. Ahora, lo que vimos en todos estos años es que muchas veces los distintos miembros se quedaron solos. Apareció un capítulo, aparecieron 4 o 5 personas y a lo largo del tiempo esas personas se fueron yendo. Por alguna razón esas personas que estaban organizadas en capítulos se fueron. Dejaron de participar. Y esto es algo que pasa y que por mi experiencia de hablar con muchos capítulos teníamos la organización latinoamericana, teníamos las reuniones globales de capítulos de distintos países del mundo con el Global Chapter Administration. Hoy en día veo poco y nada de toda esa estructura. Digamos, estoy viendo que los capítulos están volviendo a ser unipersonales, si se quiere. ¿Entendés? Todo lo vivimos. Yo me quedé solo más de una vez y tuvimos que empezar de nuevo y vinieron nuevos miembros y de pronto hubo una renovación de miembros en particular. Y esto no es porque sí. Digamos, algunos de esos miembros se van a otras organizaciones. Por ejemplo, Víctor Liste, que estaba por acá, consideraba que necesitaba hacer acciones mucho más concretas en menos tiempo y está en Ingeniería Sin Fronteras. Y ya no participa tanto del movimiento. Pero viene un ZD y da una presentación. Ahora, ¿qué pasó? Yo me quedé sin un miembro, digamos, en el capítulo. Pero está perfecto. Porque esos miembros que se van a otras organizaciones también llevan los valores del movimiento ZD. Y por ende, empiezan a modificar esas instituciones. Empieza a hablar con sus colegas. Empieza a... A ver, me sale challenge. Pero empieza a retar lo que la mayoría de las personas considera establecido. Dicen, no, eso no se puede hacer. Una economía sin dinero no tiene sentido. Estamos perfectos. La economía no se va estrepitosamente al demonio, como diría Violencia Rivas. Bueno, por lo menos empiezan a dar esas discusiones. Pero lo cierto es que sí. Otra vez volvemos a un capítulo unipersonal. Es decir, yo veo que la enorme mayoría de los capítulos del mundo hoy en día no tengo noción. No sé dónde están. No sé si están bien. No sé si todavía existen. No sé si organizaron un Z-Day. Digamos, veo que no tenemos ese contacto entre los capítulos que tuvimos durante los primeros 4 o 5 años de existencia del movimiento. Ahora, ahí, como ya nos pasó, hay que volver a pasar y viene otra persona y hay que formarlo para repetir el ciclo. Lo cual está perfecto de nuevo. Porque ese recambio hace que nueva gente se forme, que tenga los debates con nosotros y que después vaya a otras organizaciones y así se da este proceso de transformación institucional. Como decía, hay distintos tipos de activismo. Hay activismo directo, gente que sale a la calle, en el cual yo soy pésimo, lo admito. Hay gente que produce contenido. Peter es un gran genio productor de contenido. Los documentales que hace son impecables. Organización de eventos. Yo soy malísimo también para eso. No soy puntual. Y, bueno, Gregorio realmente es el primer Z-Day en 10 años que sale más o menos en tiempo cada una de las presentaciones. Entonces, los capítulos, como decía, ahí está el capítulo de... Nosotros tuvimos el capítulo de CEDGIS Latinoamérica, tenía el capítulo de Colombia, el capítulo de Paraguay, el capítulo de Argentina. Necesitan al capítulo global o un metacapítulo que le provea de servicios. Porque hay muchos capítulos que no tenían sitio web, no sabían dar una presentación, no tenían material y no podían generarlo por sí mismos porque todavía no habían aparecido miembros que supieran, digamos, que requirían esas capacidades. Entonces, un metacapítulo ayuda a esos capítulos a formarse. Digamos, a partir de esa experiencia se fueron... Donde no había un capítulo apareció una persona que tuvo herramientas para reunirse en un lugar y para conseguir más gente que ayude a organizar ese capítulo. Y el capítulo global, que en su momento, por lo menos, hasta hace 3, 4, 5 años tenía gente activa que estaba coordinando los distintos capítulos, tenía un equipo lingüístico que era una maravilla, que tradujo a un montón de idiomas, por lo menos eran más de 20, 30 idiomas, el documental Moving Forward en menos de 3 semanas, casi un mes. O sea, la capacidad operativa que tuvo eso a nivel global fue increíble. Y hoy en día, juro que no es una crítica, pero es el cuarto año desde que salió Seige's Movement Defined, el libro, que yo quisiera tenerlo acá para poder ofrecerlo en el ZD. Y lo cierto es que quedó clavado en la traducción al español. Podría ofrecerlo en inglés, pero bueno, los capítulos necesitan eso. Entonces veo que el capítulo global, por todas las circunstancias que ocurrieron en estos momentos, hoy en día no se ve presente. Y tampoco hay capítulos que lo estén requiriendo. Pareciera que todo se fue desarmando de a poquito. Hay una coordinación, un apoyo de sistemas, el material. Hay un montón de trabajo hecho. Está la guía de capítulos, que es un PDF que uno se lo baja y da toda una orientación sobre lo que suele ocurrir en los capítulos, cómo organizar un evento, qué esperar, te da un kit activista. Digamos, cómo se generan nuevos capítulos. Y otras cosas también, hay material, etc. Digamos, el rol de un metacapítulo, a mi criterio, es relevante para poder establecer esto. Están los libros y los modelos. Digamos, ¿qué tendría que hacer el movimiento Sages ahora? Por un lado, volver a establecer esa estructura que funcionó muy bien durante mucho tiempo. Yo sé lo difícil que fue, lo viví, eran horas y horas de estar en reuniones en TeamSpeak. Pero ese esfuerzo terminaba en un capítulo presencial, en un lugar concreto del mundo que podía organizar este tipo de eventos y que se nutría de nueva gente, que aportaba nuevas ideas y generaba un círculo virtuoso que permitía que no pasara lo que decía el Che Guevara, que cada vez que viene una idea se empieza a caer hasta que se muere. Son los capítulos de esa fuerza motora que no puede depender del pobre Peter que cada cierto tiempo da ese gran impulso que lleva a todo el resto del movimiento a accionar de nuevo. Necesitamos capturar ese impulso inicial, consolidarlo en un capítulo y llevarlo a nosotros y ser también productores de contenido local. Tener presentaciones, tener estos debates, hacer preguntas y más en particular no sólo llegar al público en general a entregar panfletos y qué sé yo, sino que necesitamos llegar a la academia. Eventualmente tenemos que competir, publicar papers, digamos, los distintos modelos económicos basados en el monetarismo tienen sistemas matemáticos, hacen simulaciones, publican papers, etcétera, y nosotros tenemos toda la estructura conceptual y como los capítulos no están funcionando y ningún otro movimiento habla de este tipo de ideas, necesitamos volver a armar esas estructuras para que se den estos debates y producir contenido a nivel académico, poder correr simulaciones, poder hacer contenido periodístico, poder hacer una interpretación de las cosas que van pasando para marcar. ¿Vieron? Nosotros se los dijimos que el desempleo iba a crecer y que se están desplazando. Esos son distintos ejemplos. Digo, la importancia de los capítulos es suprema hoy en día porque como decía actualmente y como vimos en los gráficos es casi como a partir de esta métrica como si no hubiéramos existido y insisto, me da un poco de tristeza porque no veo otro movimiento que tenga por lo menos este ímpetu de marcar desde esta perspectiva. La izquierda, la derecha, etcétera, se están siempre discutiendo sobre quién se queda con el espacio y con el producto del trabajo del trabajador. Pero nadie dice si yo saco al trabajador de la ecuación, ¿qué hacemos? ¿Cómo establecemos ese? ¿Cómo nos preparamos para ese momento que es a mi criterio indefectible? La tecnología está avanzando sobre, digamos, la noción de labor humana. Entonces, bueno, hay muchos recursos de estos cinco años. Está la guía de capítulos, está la guía de orientación, está el libro TCM Defined, The New Human Rights Movement, que es el último libro que sacó Peter. Me encantaría tenerlo al español. Por ende, termino esta breve presentación para intentar lograr algo parecido a esto. Es espantoso el dibujo. Pero, más o menos, da una idea de lo que deberíamos poder lograr para tener capacidad de acción. En este sentido, me gustaría pedirle a cada miembro que en algún momento estuvo en algún capítulo, o que participó de un capítulo, que vuelva a formar parte de un capítulo o intente levantarlo una vez más. Y necesitaríamos también volver a armar un metacapítulo. Volver a armar el equipo lingüístico, que la gente que participó del equipo lingüístico vuelva a tener una herramienta para juntarse, para poder aportar esa funcionalidad el resto de los capítulos, traducir el material. Es más, traducir al inglés el material que se produce localmente. Porque hay un montón de material que está en danés y obviamente la gente de América Latina no lo va a haber visto nunca por la barrera lingüística. Y puede haber aportado algo que no se le ocurrió a nadie más. Por ende, para mí es de suprema importancia volver a establecer capítulos. Le dan la capacidad operativa al movimiento de continuar funcionando y de empezar a incidir sobre el sistema de valores de la sociedad y por ende tratar de cambiar el sistema imperante, de cambiar el sidekick. En ese sentido sería el final de esta charla. Muchas gracias.